El amor profundo Y tú mi vida no lo permitiste No despreciaste, nunca lo quisiste Mi amor en ti no pudo germinar Hoy me resigno al verde que en mi vida Viste la daga que causó la herida Me lastimó mi pobre corazón Más tan presente que las tempestades Pronto se calma y el sol sobresale Y hace brillar una nueva ilusión Más tan presente que las tempestades Tú nunca valoraste mi cariño En poco me tomaste grave error Sin saber que al final de tu camino Pagarías por causarme este dolor Saber que al final de tu camino Pagarías por causarme este dolor Y aún así no te guardo resentimiento Al ver que pasas triste por la vida Ya ves que en esto de los sentimientos El orgullo nunca gana la partida Ya ves que en esto de los sentimientos El orgullo nunca gana la partida ¿Qué mala que eres? En tu depresión me olvidé Los he tirado del olvido En este caso te diré Que eres tú la que ha perdido Y en este caso te diré Mami Eres tú la que ha perdido Yo quise darte mi amor Y te perdiste de esto Darte todo el placer Y te perdiste de esto Quise llevarte a la luna Y te perdiste de esto Darte toda mi fortuna Tú no mereces esto Yo quise llevarte a la luna Yo quise darte mi amor Y te perdiste de esto Darte todo el placer Tú no mereces esto Quise llevarte a la luna Y te perdiste de esto Darte toda mi fortuna Tú no mereces esto Hoy tan solo te manifiesto Que perdiste el amor que guardaba Hoy tan solo te manifiesto Que perdiste el amor que guardaba Y aunque tú quieras esto Por más que quieras No tendrás nada Y aunque tú quieras esto Por más que llores No tendrás nada Yo quise Y 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 yo quise La arena y esa pele El amigo Richard Córdova ¡Viva la su mamilla! ¡Aquí! ¡Ah, chico! Mira qué bonita la niña Marguela ¡Ay, qué preciosa la niña Marguela! ¡Ay, qué bonita la niña Marguela! Mira qué bonita la niña Marguela ¡Ay, qué preciosa la niña Marguela! ¡Ay, qué bonita 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 la niña Marguela! Aquel amor profundo y verdadero Amor sublime y beso como el cielo Toda la alma te quise entregar Y tú mi vida no lo permitiste Lo despreciaste, nunca lo quisiste Mi amor en ti no pudo germinar Hoy me resigno al verde que en mi vida Viste la vaga que causó la herida Te lastimo mi pobre corazón Más tan presente que las tempestades Pronto se calma y el sol sobresale Y hace brillar una nueva ilusión ¡Ay, qué bonita la niña Marguela! ¡Ay, qué bonita la niña Marguela! Tú nunca valoraste mi cariño Tampoco me tomaste grave error Sin saber que al final de tu camino Pagarías por causarme este dolor Saber que al final de tu camino Pagarías por causarme este dolor Aún así no te guardo resentimiento Al ver que al final de tu camino Al ver que pasas triste por la vida Ya ves que en esto de los sentimientos El orgullo nunca gana la partida El orgullo nunca gana la partida Con tu depresión Con tu depresión me olvidé Los he tirado del olvido En este caso te diré Que eres tú la que ha perdido Que eres tú la que ha perdido Ya quise darte mi amor Y te perdiste de esto Darte todo el placer Tú no mereces esto Quise llevarte a la luna Y te perdiste de esto Darte toda mi fortuna Tú no mereces esto Yo quise darte mi amor Y te perdiste de esto Darte todo el placer Tú no mereces esto Quise llevarte a la luna Y te perdiste de esto Darte toda mi fortuna Tú no mereces esto Hoy tan solo te manifiesto Te perdiste lo porque guardaba Hoy tan solo te manifiesto Tú no perdiste lo porque guardaba Y aunque tú quieras esto, por más que quieras no tendrás nada Y aunque tú quieras esto, por más que chiles no tendrás nada Mira que bonita, la niña Marguela Ay que preciosa, la niña Marguela Ay que bonita, la niña Marguela Mira que bonita, la niña Marguela Ay que preciosa, la niña Marguela Ay que bonita, la niña Marguela Ay que bonita, la niña Marguela Escucha la bolsa de la cordial Que lo goce Cindy Coropilona Ay que bonita, la niña Marguela Ay que bonita, la niña Marguela Venga la rupita Ay que bonita, la niña Marguela 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 Y el bule, aquí Y el bule, aquí